Bueno, en estos precisos momentos se viene desarrollando la diligencia por parte del Ministerio Público. También ha venido la Policía de Cusco, tenemos entendido. Y bueno, no sé por qué nos firma aquí uno de los integrantes de la Policía Nacional del Perú. Y ojalá que también se pueda identificar. Nosotros lo vamos a hacer con total normalidad. Ahí está la fiscal Verónica Bellido del Ministerio Público. Es la moto de su... De mi hermano que falleció. De su hermano. ¿Qué es lo que ha ocurrido, señora? Señor, buenos días ante todos, ¿no? En primer lugar, yo no vivo aquí, yo vivo en Andahuayla. Y me llamaron de que mi hermano había fallecido. Sí. Me dijeron que él ha aparecido muerto, ahorcado, colgado. ¿Cuándo? Anoche, la noche. Esta noche, ¿no? Él estaba trabajando en mototaxi. Él trabaja en mototaxi, ¿no? Él trabaja en mototaxi. Trabaja también, en el grifo trabaja. ¿En qué grifo? En el grifo Eduardo. En el grifo Eduardo trabaja, ¿no? Y entonces ahora, pues, yo me sorprendo como mi hermano, entrando con sus dos pies a la comisaría, supuestamente con su segundo compromiso con una mujer, había entrado a Abramira, yo no sé, ¿no? Señora. Y apareció. Señora, por favor. Acá se están dando declaraciones que no son porque la señora no ha estado presente en ningún momento de diligencia. La señora... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María. Yo acabo de llegar. Exacto. La señora acaba de llegar y creo que no puede emitir ninguna opinión porque no ha estado presente. La que ha estado presente son otros familiares. Doctora Verónica, ¿qué diligencias se está cumpliendo? Se están haciendo todas las diligencias establecidas. No voy a referirme más sobre el caso. La investigación está en curso y en todas las diligencias han estado presentes los familiares, que es la hermana y la esposa. Las dos hermanas y la esposa. No la señora que estaba a cama de indicar anteriormente. Yo entiendo su preocupación, pero tampoco es pertinente señalar cosas que uno no ha estado presente. Bueno, exige justicia usted. Yo digo, ¿por qué? ¿A qué se debe? No sé. Nunca en una institución pública debe de aparecer, ¿no? Mi hermano me dijo que en la comisaría de Maranganí apareció... ¿Quién le ha contado eso? Mi hermana. Mis hermanos todos me dijeron. María, una sorpresa para mí, ¿no? Apareció nuestro hermano colgado, ahorcado en la comisaría de Maranganí. Eso sí, yo digo, ¿a qué se debe? ¿Ha llegado con vida? ¿Con vida ha llegado a la comisaría de Maranganí? ¿Con vida ha llegado? Sí, había ido. Vivo había ido. Vivo había ido allá. Allá había ido. Había entrado todo. Seguramente con la investigación se va a aclararse también. Yo solo eso pido. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene su hermano? Mi hermano se llama Beltrán Rafael de Guamán. Tiene 42 años, 43 años.